Soy socia de ANDA desde el 2015. Necesitaba una garantía de alquiler. Nunca había alquilado y lo primero que pensé fue en ANDA. El servicio odontológico lo usamos todos y el servicio médico también. Porque la atención es muy amena, me siento muy respaldada por ANDA. Cuando necesito hacer alguna pregunta o consultar algo particular, consulto en el servicio de ANDA. Y son muy solidarios, siempre están. Con la solidaridad organizada del mundo, ANDA.